En el kilómetro 6 entre Tarazá y el 12, dos camiones fueron incinerados y dejados en la mitad de la vía obstaculizando el paso. En el sector de Porcecito siguen los disturbios entre los mineros que bloquean el paso y exigen la presencia de una comisión negociadora en la zona. Hoy, Caucasia amaneció en relativa calma su cuarto día de paro, aunque las vías de acceso siguen bloqueadas y el comercio abrió sus puertas parcialmente. En Buritica continúan llegando mineros y las vías que comunican al occidente con el resto de Antioquia permanecen cerradas. Otro panorama se vive en el suroeste donde los cerca de 600 mineros de Amagá han dejado de protestar luego de unas escaramuzas con la policía en las últimas horas. En el sector de Ira que comunica Antioquia con el suroccidente del país, la situación hasta el momento está en calma.